Bueno, en este caso de Maní, próximamente vamos a entregarle a la Fiscalía General de la Nación, porque con ello estamos trabajando de la mano, y a nuestros jueces para que juzguen a toda la estructura criminal que se dedica a este delito. Gracias a la oportuna reacción de la policía y la denuncia oportuna de la comunidad y el apoyo que tuvimos de la misma, basados en las cámaras de seguridad del sector, hicimos un seguimiento que nos permitió dar con el paradero, con la recuperación de 42 semovientes. Desafortunadamente ya han sacrificado en unos mataderos cerca, como yo lo he manifestado a otros semovientes, pero vamos a recuperar dos más que se encontraron en una finca aquí cercana a Agua Azul. La investigación sigue andando, estamos esperando ya poder materializar las órdenes de captura, que próximamente, esperamos que sea próximo ya este caso, poder tener la orden de captura de todo este personal que participó, estos delincuentes que participaban en este hurto. ¿Se trataría de una estructura criminal, coronel, con presencia en varios departamentos del país? ¿Qué conocen al respecto? Al momento han hecho o han cometido ese delito acá en el Casanare, y pues eso es lo que tenemos, obviamente no operan o no están en este momento en el Casanare, están en otro departamento muy cerca, pero pues estamos trabajando para poder capturarlos tan pronto tengamos la orden de captura.